Y ya estoy sintiendo gacho Miren nada más, man No sé que la vas a cuidar Muchísimo Hola, mi nombre es Dash Varela y todos somos Hunters Yeah, brother Hola mis Hunters, ¿cómo están? Hoy el canal se viste de gala Tenemos un invitadaso Tremendísima leyenda del Pancracio El villano cuarto Villano, bienvenido, estoy más que feliz De tenerte aquí en casa, en tu casa Muchas gracias, yo también estoy muy contento De estar contigo, Mad Hunter Rodrigo Y un saludo para todos los Hunters El destino hizo que nos conociéramos La verdad para mí, la dinastía de los villanos Pues la seguí muy de cerca Toda mi niñez La verdad fue algo mágico Esos encuentros sangrientos Porque la verdad yo creo Que ustedes se podrían catalogar como Uno de los luchadores más sangrientos que hubo Desgraciadamente creamos rivalidades donde muchas veces pasaba de lo deportivo a lo personal Y desgraciadamente pues lo que nos dejaron esas luchas fueron bastantes lesiones También bastantes heridas, ¿no? Tengo muchas cicatrices en la frente La base de la cabeza La más grande de 15 puntadas de lado a lado Que me dio un sillazo el brazo de plata en el torio de cuatro caminos Los rivales muy duros y muy agresivos Muy salvajes como los misioneros de la muerte No se diga los brazos Villano, vienes de un gran linaje que es el de tu papá, Ray Mendoza ¿Qué te dejó? O sea, ¿cuál fue la mejor, digamos, enseñanza que te dio? Tal vez en la lucha, pero me interesa más como de vida Él decía, yo no te puedo dar consejos, hijo Yo no estoy preparado para darte consejos porque soy un ser humano que sigue cometiendo errores Lo que te puedo dar son puntos de vista Y lo que creas que te puede servir, tómalo Y lo que no, deséchalo Pero el amor y el respeto hacia tu persona Es lo que te va a ayudar a salir adelante Me imagino la ilusión con la que usted lo iba a ver luchar ¿En qué época usted de niño iba como aficionado? Decía, ese que está allá arriba del ring es mi padre Mira, recuerdo yo la primera ocasión que fui Yo creo que tenía unos cuatro o cinco años Me acuerdo que mi hermano, el villano tercero, estábamos en la arena Puebla Y él me tenía sentado en sus piernas para que yo pudiera ver Tengo muy grabada esa lucha porque recuerdo la lucha estrella que era mi papá Mano a mano contra el solitario, el mascarado Cuando era rudo, imagínate Yo creo que fue como por el 68 Oigo cómo azotan una puerta y pues yo me asusto Y veo yo la máscara dorada Cómo viene corriendo, pega un brinco al cuadrilátero Brinca las cuerdas, pum Y la gente, wow Yo estaba pues espantado porque veía el rival que iba contra mi papá Yo no lo conocía Una carnicería, ¿no? Sube mi papá, se le deja y le pega y lo estrella al poste Mi papá sale volando, cae entre la primera y segunda fila El ver a mi papá que lo estaban lastimando, que lo estaban pegando Mi hermano me calmó, me estaba regañando Porque cállese, no llore Que hijo no habla bien de su padre Que hijo, su padre no es un héroe Pero a mí me lo demostró con muchas cosas Yo veía que mi papá saludaba Y yo, hola mano, ¿cómo estás? Ronco mi papá, no, ¿qué pasó, mano? ¿cómo estás? Y abrazo y todo la cosa Y hasta luego, con todo respeto, sin menospreciar Y lo digo con mucho respeto para esa gente que sufre mucho Era gente indigente Porque mi papá sentía mucho agradecimiento Decía, hijo, yo era un simple panadero No tenía para darle de comer a mi familia Y la lucha libre Me dio para sacar adelante a mi familia Me dio fortuna Me educó Me formó como deportista, pero también como ser humano Y me dio la oportunidad de sacar a mi familia de donde la tenía De la miseria Te digo esto, Rodrigo, y no me da pena Lo he dicho muchas veces Al contrario, lo digo con mucho orgullo A mi padre, si me está oyendo, sabe que lo amo Mi papá no sabía leer ni escribir La que le enseñó fue Mi mamá le empezó a leer y escribir Todas las noches lo podía hacer con su bolita y palito Bolita y palito Mi padre llegó a ser quien fue Ray Mendoza Pero porque tuvo una mujer a su lado Muy fuerte y muy valiente Que siempre lo apoyó ¿Cuándo fue que tú dijiste Quiero ser luchador? Soñaba Soñaba Perdón, luego me ganan ese tipo Por favor, yo estoy perdón Estaba en la clase Y en vez de estar apuntando lo que era De la clase que fuera Yo estaba haciendo mis programas de lucha Y ya cuando me llegaba a ver la maestra ¿Qué estás haciendo? Un lápiz, otro lápiz Eran luchadores O las gomas ¿Cuándo debutas tú como luchador profesional? El 9 de abril de 1980 El 9 de abril es día de mi cumpleaños ¿Ese día debutaste? Ese día debuté Cumplía yo 15 años A escondida de mis padres De mi mamá, de mi papá A escondida de mis hermanos Sí, porque el promotor me dijo a mí Oye, ¿tú cuándo luchas? Dije, no, pues todavía no No, apenas estoy entrenando olímpica No, pues con eso ya No, ¿cómo crees? No, pues órale, ya aviéntate Pues el que no arriesga no gana ¿Fue como el leopardo negro? No, ahí luché como Lorelay 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 Un luchador, el enfermero El primer enfermero Estaba de encargar la arena en ese Y pues me dice que Que lástima de padre y hermanos que tengo Porque ellos sí son unos verdaderos luchadores Grandes luchadores Que yo no sé cómo Yo tenía el valor de subirme a un ring Sin la preparación que debería de tener Y manchando la trayectoria Y la integridad de mis hermanos Y de mi padre Me dolió mucho Ahí yo ya hablo con mi hermano El villano primero Lógico, me da mi gran regañada Y al otro día me dice Te espero a las 10 de la mañana Para entrenar Y de ahí fue Entrenar Mañana, tarde, noche Mañana, tarde, noche Entonces en esos lapsos Que yo me quedaba dormido Yo soñaba que iba a Japón Estaba en Japón De hecho la primera vez Que fui a Japón El olor que se Porque hay un olor muy típico En la ciudad Yo soñaba que iba a Japón Y cuando me despertaba Lloraba porque era un sueño Pero me iba con más ganas de entrenar Después del hurón Fuiste leopardo negro Sí Ya cuando regreso Te digo que pasa un lapso Como de medio año Ocho meses Me convierto en el leopardo negro segundo Pero se llega el momento En que nos peleamos Y luchamos máscara contra máscara Y por el nombre O sea, el leopardo primero Contra el leopardo segundo Y le gano yo Después de que yo gano esa máscara Se me empiezan a abrir Grandes puertas Como el palacio de los deportes Imagínate Yo no lo podía creer El que me hubieran programado En la despedida del santo En la primera despedida del santo Junto con mi hermano El villano primero Luego hacen la segunda despedida En la arena México Y me vuelven a llamar Imagínate que me hablan Oye, te hablamos Porque queremos ver Que queremos que entres A la despedida En la arena México El pisar la arena México Yo creo que es algo sagrado ¿En qué momento Se te da la oportunidad De pasar a ser el villano cuarto? Pues gracias a la trayectoria Que vivió Traía como el leopardo negro Bastantes triunfos Bastantes campeonatos Mi hermano el villano primero Mi papá el señor Ray Mendoza El señor Flores en paz descanse Y el señor Héctor Valero Meré Me ven las cualidades Entonces como mi hermano el villano segundo Ya estaba muy lesionado De sus rodillas Dicen para que no se pierda la tercera Ahora va a quedar el villano primero Tercero y cuarto Cuando me dicen Pues era la oportunidad Que yo quería Yo dije no Pues no la puedo dejar ir Hablé con mi mamá Mi papá Les dije que no quería engañarlos a ellos No quería engañarme yo Que lo que yo quería Era la lucha libre Quería ser luchador profesional Y que esta oportunidad Pues no me la iban a volver a ofrecer Le tocaba al villano quinto Porque él es mayor que yo Pero él estaba estudiando La carrera de odontología Cirujano dentista Entonces él si dijo que no Recuerdo las palabras Que me dijeron mis padres Creemos que no es la decisión correcta Pero te la respetamos Ya eres un joven Ya eres un hombre Una carrera profesional Te va a dar para toda la vida Y la lucha libre Si eres bueno Que te lo deseamos Pues te va a dar Por un cierto tiempo ¿No? Pero bueno hijo Pues es tu vida Te apoyamos Y adelante Y así es como surge El villano cuarto Mi primer gran triunfo Como el villano cuarto Fue quitarle la cabellera A Luis el tigre mariscal Un luchador que me superaba En edad En peso En experiencia ¿Qué sentiste El momento en que ya te entregaron Tu máscara de villano cuarto Tu equipo Y te lo pusiste Y te viste Como un villano Una gran responsabilidad Si me emocioné Cuando me estaba vistiendo Pero ya cuando iba a subir Cuando ya hablaba de los trancasos Dije Ay en la torre Como así se va a poner buena la cosa Siento una responsabilidad muy grande El hacer bien mi trabajo Y no defraudar El legado que me dejaron Mis padres y mis hermanos Yo soy chef ¿No? Soy un enamorado De la cocina Me gusta mucho la comida Tu comida favorita Pero háblamela un poco En conjunto con la familia O sea ese Domingo especial O esa ocasión Un cumpleaños De tu papá O de tu mami ¿Qué se cocinaba en tu casa Que todos se chuparan los dedos? Lo que mi mamá hacía Por ejemplo Comida tradicional mexicana Recuerdo yo Que nos hacía El chorizo Enguisado rojo Con papitas Uy como no Como longanese En salsa roja Ándale Pero era doradita Y luego con arroz Imagínate La tortillita La tortillita Una ensalada de manzana Como la que hacen en navidad Viña Manzana Nuez Y crema Oye si eres golososa ¿De tus hermanos Quien era tu inspiración? El villano tercero Tengo tres ídolos En la lucha libre Mi padre El señor Ray Mendoza El enmascarado de oro El solitario Y mi gran hermano El villano tercero ¿Por qué Arturo? Porque tenía un estilo Muy peculiar De luchar Esto es parte De mis trofeos A lo largo de mi carrera Como luchador profesional Yo sé que tú eres Un gran coleccionista Gracias Si te llegara a interesar Algo de esto Sé que van a quedar En muy buenas manos No pues a mí ya saben No creo que se me pueda ver La sonrisa Pero si algo de esto Está disponible Yo más que feliz De hacerlo Poder adquirir algo de esto Ahorita lo hablamos ¿Te parece? Claro que sí Varias veces he escuchado Que su máscara Ha estado catalogada Como una de las más hermosas Ay que bueno Gracias ¿Usted me podría contar El origen? O sea de dónde dijeran Estas van a ser nuestras máscaras ¿Su papá tuvo algo que ver? No ¿Alguien les dio el personaje? Mi papá nunca quiso Que fueran luchadores Para empezar Ya le salimos todos Unen como pareja Villano primero y segundo Sus máscaras eran negras Parecidas a las de Blue Demon Nada más como con una coronita Aquí este en medio Pero en ese tiempo Está el solitario Y el solitario Lo están catapultando Para ser la próxima Gran estrella Entonces dicen ¿Saben qué? No queremos que ocupen El negro con dorado Porque está el solitario Busquen otro color Y cambien el diseño De la máscara Mi hermano El villano segundo Era lo que ahora Es diseñador gráfico Antes era dibujante técnico Creo Pero él dibujaba Entonces él se encarga De hacer el diseño Y se basa En Birdman Birdman En la caricatura En la caricatura Entonces el diseño Fue de mi hermano El villano segundo De hecho al principio Era la máscara Morada El ojo rosa La X siempre ha sido roja Digo al menos que Cuando hacemos algo especial Como ahorita por el septiembre Ya después cuentan Sacan el rosa El villano primero Y segundo Entonces dicen Oye ¿Cómo rosa? Pues no era un color común Que usara un luchador Porque nada más Lo usaban como los exóticos En eso debuta Mi hermano El villano tercero Pero cuando se pone el rosa Como él era muy delgado Lo apoda Creo que fue un señor Que se llamaba Torrezmena La panterita rosa Porque en ese tiempo También estaba muy de moda La pantera rosa Pero me toca ir a Japón A mí Entonces me dicen Que quieren que vaya yo Pero como mi estilo Se desrecio Era fuerte Era duro Querían que ocupar Un color de acuerdo A mi estilo Mis hermanos Ocupaban el negro Con dorado Pero pues ¿Qué tal si te parece Si ocupamos el negro Con rojo? Todo esto Bajo la autorización De mi hermano El villano primero Villano Hoy trajiste aquí Una selección de trofeos Y cosas De alto calibre Te trajiste los tesoros Estaba yo viendo Esta máscara Y decía Bueno esto Por lo que está diciendo Se me hace que Este es la Este era el uniforme El uniforme Original Esta máscara Era tuya Porque yo te preguntaba Cómo se diferenciaban Entre ustedes Y todos La máscara No cambiaba No cambiaba No, nunca cambió Cuando nos pidieron Que empezamos a salir En televisión Que regresó la televisión A la lucha Y nos decían Que le pusiéramos Un nombre en la máscara Pero no quisimos Se lo decidimos Poner en el calzón Y así nos identificara La gente Las medidas Si cambiaban No había gente Si, si ¿Tú te podías poner A veces una máscara Éramos parecidos El villano tercero El villano segundo Y yo El villano quinto Era un poquito Más grande Y el más grande Más grande Más grande Era el villano primero Toda esta máscara Que tengo Es de mi hermano Para mí Yo creo El mejor de los villanos El mejor de los villanos El villano segundo Fue diseñada Fue diseñada por el rolling Un gran mascarero Esta máscara Es con la que Lo iban a enterrar a él Él muera muy joven Él murió a la edad De 37 años Pero yo hablé Con mi papá Y mis hermanos Y les pedí De favor Que me permitieran Darle la máscara Que yo traía Dejársela a él Ponérsela Que la enterraran Con esa Y esta yo guardarla Y gracias a Dios Aceptaron Dijeron que sí Que adelante Y esta es la historia De esta máscara Que vale Tiene un valor Muy importante Para mí Es la máscara De mi hermano Que Dios lo bendiga Donde quiera que esté Wow Me dejaste perplejo Con esa historia Porque a veces Es una historia Melancólica Al mismo tiempo Bonita pero fuerte ¿De qué época Es más o menos Esta máscara? Esta es de 1987 Esta de aquí Cuando la estábamos sacando Tú me contaste una historia Esta máscara Es del Flama Dorada Yo ya tenía tiempo Conociendo a mi esposa Mi esposa era muy ajena Bueno es ajena A la lucha libre La mando a hacer En este tiempo Yo luchaba en Estados Unidos En la WCW La traía yo en el carro Entonces la ve Y dice Oye esta máscara Está bien bonita Y era mi novia Entonces le digo ¿Te gusta? Y dice Sí Te la regalo ¿De veras? Sí Uy no Mi esposa Te vuelvo a repetir No es de lucha Usted ha sido un buen verdugo También Y aquí hay máscaras Nos estamos esperando Obviamente que para La cereza del pastel Esto que está aquí Es algo Impresionante Yo creo que uno De los santos greales Del coleccionismo Y más De la carrera Del señorón Del villano cuarto Cuénteme sobre Loco Sandokan Tenemos dos máscaras Aquí pero Si no me falla el ojo Esta es la que usted Quitó Sí Esta máscara Es la que yo le gané En el toreo de cuatro caminos En una lucha de máscara Contra máscara Le quitó a Sandokan Le quitó al Tigre canadiense Mike Losensky Mike Losensky Este No sé si soy yo Pero Los americanos Y los canadienses Tenían máscaras Muy mal hechas ¿No? Sí Este es del mercenario americano Usted me quitó también La máscara Sí Pero eran tres Muy burdas Muy malhechonas La máscara mexicana En realidad Tiene Una artesanía Y una pasión única Y al último Se la gano Al engendro Se la gano también En el toreo de cuatro caminos Todas las luchas Donde es Donde yo me siento Este Pues muy afortunado Y la idea de romperla ¿Cuál era? O sea Tenerlo un poco entretenido Porque perdía Perdía Como visibilidad Dependiendo Cómo se la rompieras Porque él no quería Mostrar el rostro Exactamente Entonces Por estarse cuidando Era más fácil Que tú lo atacaras O sea En ese momento Que se le pasa la mano Se rompe Pero se rompe toda Y se va contigo Ya te quedas Ya como que le dices Ay no te Ya Ay te Póntela Póntela Ya no Quédes calificado Ya Y pues ahora sí Nos acercamos a esa Rivalidad absoluta Que hubo Entre los villanos Y los brazos Antes de llegar al agasajo Cuénteme ¿Qué onda con esta mascarita? Esta máscara yo se la quité Previa Fue creo en la arena En Naucalpan Te voy a ser honesto No recuerdo Si yo todavía era el leopardo negro O yo ya era el villano cuarto ¿En qué época pro? ¿Se acuerda? Pudiera ser como 82 82 81 Este diseño Se lo hizo el villano segundo También a ellos Fíjate Lo que fueron Azares Del destino ¿Cómo crees? Sí Sí Cuando ellos iban a debutar Estaban viendo Todavía no luchaban Contra mis hermanos No había nada de rival Y dijo mi hermano Oye Pepe ¿Nos puedes hacer un no? Sí ¿Cómo no? Y les hizo Pero era todo completo Porque él era el hombre Del brazo de oro Había una película De La boca era cerrada Y esto bajaba hasta acá Y llegando a este momento épico A lo que hemos estado esperando Todo el video Cuénteme ¿Qué enmarcó usted aquí? Todo ese momento en su vida Hasta llegar a este trofeo Que está aquí Fue una rivalidad Que yo creo que sobrepasó Los límites De lo deportivo Llegar a ser algo Que muchas veces Hasta donde te veías Pues el quererte pelear O pelearte Pero peleas ya callejeras Ya no profesional Ya no profesional Verte y pelearte En los estacionamientos En las terminales Porque de veras Eran unas carnicerías Muy duras Yo tengo grandes recuerdos Pero esos grandes recuerdos Son heridas ¿Y cuándo deciden Vamos a apostar las máscaras? O sea Vamos como a acabar ya con esto Pues fue cuando Un promotor salió No quisieron apostar Los promotores Del toreo de cuatro caminos Dijeron que era un proyecto Muy ambicioso Que no había Para apagar esas máscaras Pues fue un proyecto Que causó mucha expectación Mucha envidia Por parte de las empresas Establecidas en ese tiempo Todos lo querían Pero no querían Pagar lo justo Se le conoce como La lucha del siglo ¿No? Si Y en verdad Si fue la lucha del siglo Los seis bañados en sangre Nos fuimos eliminando Uno por uno Hasta que se quedó Mi hermano el villano Primero Y yo dije Ya perdimos Pasó por mi mente Ya valía Pero cuando vi El corazón Que empezó a Ese sentimiento Que hasta Me lo empezó a transmitir A mí El verle su mirada Como Estaba llorando Mi hermano Al principio Vi que era como De impotencia De rabia De coraje De que tú puedes Y sí Ríndelo Y ríndelo Hasta cuando vimos Que lo rindió No pues fue la cabose ¿Qué sintió en ese momento? Una emoción muy grande Indescriptible No puedes decir La emoción que sentiste Me sentí feliz El dolor El cansancio Se me quitó Empecé a llorar De emoción Pero cuando Volteé a ver A la esquina de ellos Que les estaban quitando Las máscaras Y cuando les quitaron Las máscaras Les vi sus caras Empecé a llorar Porque dije También nosotros Pudimos haber estado ahí Ya nos levantan la mano Les quitan la máscara Él se va Y se viene conmigo a mí Y dice Esta máscara es para ti Yo te la quiero dar a ti No se la quiero dar a ninguno De tú me la ganaste Sabiendo quién es ese Hombre Muchos le tenían miedo Porque para los trancazos Era duro Yo creo que Muy pocos como él Peleador callejero Canijo Todo esto Es parte de De mi vida Parte de La historia Del villano cuarto Esta del brazo de plata Que le gané La hizo el Roli La cápsula del tiempo Hombre Chequen esto Ahí está mi Rodrigo O sea que va a quedar En buenas manos Qué emoción Mira lo que hacía De la sangre Ahí está Préstame ahora El cuchillito Dani Ay mira Yo nunca la había visto Bueno Ya estoy sintiendo Mira nada más Mira nada más Híjole Sé que la vas a cuidar Muchísimo Y no solo cuidarla Voy a compartir Con mucha gente Entre las nuevas generaciones Que si es de la más sangre Ahí está Que son casi 30 años Ya 32 años Qué tesoro más bonito Más grande Lo bien que me hace sentir Que me dicen personas Villano Mírame Estoy temblando Porque lo único que quería Era saludarte Dios mío Qué bendición tan grande Claro En realidad Esta plática Fue como estar con alguien Que Como si te conocía Hace mucho tiempo Me inspiraste muchas cosas Me estás dando un muy buen ejemplo No solo a mí Sino a toda la banda A toda la familia Hunter Que me sigue Te agradezco Este tiempo El haber traído Estas piezas Y más que nada Que me lo quisieras Platicar en cámara ¿No? Al público Para que la gente En realidad Se dé cuenta Del grandioso ser humano Que eres No pues Al contrario Rodrigo Yo también Estuve muy Muy contento Muy alegre Yo también Me sentí muy a gusto Contigo Rodrigo Espero ustedes también Amigos Hunters Muchas veces No hay necesidad De conocer De mucho tiempo A las personas Para saber Que son buenas Buenas gentes Yo quiero Quiero que me aceptes Este pequeño presente Este humilde presente No hombre Pues de humilde No tiene nada Mil gracias Villano Es una máscara luchada En la arena México Esa me la rompió El último guerrero Te agradezco muchísimo ¿Esta quién te la hizo? Flama dorada Directo a la colección Ya nada más le falta La poderosísima Ahorita te la pongo Ahorita te la pongo Y a seguir apoyando A las leyendas De la lucha libre Esto es tesoro nacional Y hay que contarlo Compartan este video Que la gente En los comentarios Plasme Pues lo que quisiera Saber Que quieran saber Que las preguntas Las hagan ellos Que se siente el cariño El Hunter Love Para el villano Muchas gracias Ya se empezó a sentir El baiqueado Mil mil gracias Suscríbanse al canal Están viendo My Hunter Channel ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!